En realidad, desde hace un mes y medio, dos meses, la comuna de San Carlos Sur adquirió con fondos propios un equipo de sonido y el Gabinete Jóvenes es el encargado de venir todos los domingos, cuando el tiempo así lo permite, de venir y poner música acá en la plaza, ya que hemos visto que mucha gente se acerca a disfrutar de la hermosa arboleda que tiene esta plaza. Y hoy coincidente con los 50 años del templo Nuestra Señora de Lourdes, vimos la ocasión de dar por iniciada una temporada de festejos que arranca hoy con el 50 aniversario del templo, después va a seguir con el 9 de julio, lo más probable en agosto hagamos otra fecha por el Día del Niño, en septiembre es el aniversario de la colonia y estamos poniendo a disposición de la comunidad, sobre todo de los chicos, lo que es un pelotero inflable que ha adquirido el Gabinete Jóvenes con fondos propios y una copera de nieve para que todos los chicos jóvenes y adultos también disfruten de este divertimento. Claro, sabemos que las familias se acercan con los chicos y esto es totalmente gratuito, ¿no? Tanto la utilización del pelotero como los copos de azúcar. Es totalmente gratuito, el dinero que se invirtió fue recaudado con el beneficio del stand que pone el Gabinete Jóvenes en la fiesta de la cerveza, que gentilmente nos cede el espacio y bueno, fuimos recaudando ese dinero, fuimos invirtiendo en otras cosas que ya se han visto hace un tiempo, como es la campaña de medio ambiente que hemos repartido en los comercios bolsas de tela, ahora próximamente vamos a estar también haciendo algo acá en la plaza sobre el medio ambiente y entonces nos quedaba algo de dinero y aprovechamos para comprar este tipo de cosas. Bien, ¿cuánto es lo invertido aproximadamente? Invertido aproximadamente es de 5.000, 5.500 pesos entre el pelotero inflable y la copera de nieve. La copera de nieve es nueva, fue comprada en Buenos Aires y lo que es el pelotero inflable fue comprado acá en San Carlos Centro a una persona particular. Bien, ¿la próxima fecha es donde se va a poder disfrutar de la copera de nieve y el pelotero aquí en la plaza? Lo más probable, casi seguro te diría que la próxima fecha va a ser el martes 9 de julio como parte de los festejos populares por el 9 de julio. A la mañana va a ser el acto, aquí el acto central de las tres comunidades, va a estar centrado aquí en San Carlos Sur y por la tarde van a estar los festejos populares con el pelotero, la copera de nieve que adquirió el gabinete joven, música y a su vez van a haber más peloteros y van a haber juegos para chicos, bolsinas y otras sorpresas más.